La Periférica Fraternidad y sí pues estamos presentando el servicio de optometría como también oftalmología y pues sí presentan muchos problemas visuales, los pacientes han estado viniendo bastante con cataratas, también con problemas de glaucoma, terigión por el medio ambiente, recordemos que aquí hay bastante zona de maquila y pues normalmente por el mismo tamo pues presentamos bastantes problemas de alergias, problemas de terigión, verdad, que son a veces problemas hasta quirúrgicos en los cuales pues los remitimos hacia el Hospital Fraternidad en San Pedro Sula. ¿Ahí pueden realizar operaciones? Ahí evaluamos, hacemos las operaciones, ahí están los cirujanos oftalmólogos, verdad, también contamos con brigadas médicas de norteamericanos donde hacen diversos tipos de cirugías para los pacientes. Ahora, ¿qué tipo de lentes ofrece? Bueno, tenemos todos los tipos de lentes, manejamos los lentes antirreflejos, manejamos los lentes transición, los fotocromáticos, bifocales, progresivos, cualquier tipo de lente que usted necesite, también nosotros tenemos el servicio de óptica. Ahora, ¿en niños se han presentado algunos problemas de visión? Exactamente, pues en niños normalmente nos vienen por chalación, cuestiones de bacterianas, conjuntivitis, alérgicas, verdad, y de igual manera por problemas visuales porque son niños que a veces nos pasamos nosotros los padres de consentirlos con cuestión de juegos de videos y computadora, celular y eso pues afecta a los niños ya al final con problemas visuales. Ahora, ¿en cuánto a los costos? Bueno, los costos son bastante reducidos, al alcance pues tenemos la consulta para todas las personas mayores de 40 años, 260 es la donación, se le incluye la consulta, la evaluación y se le toma la presión también y su azúcar, ¿verdad?, por todo ese costo. Y las personas menores de 40 años son 180 lempiras, en el cual pues ahí le incluye evaluación, si en caso requiere de toma de presión y azúcar también nosotros la hacemos. ¿Los lentes son comprados? Sí, los lentes tenemos, los lentes tenemos aros, un servicio de óptica completo, ¿verdad?, pero también tenemos la facilidad de que el paciente pueda encargar sus lentes a costos bastante reducidos. ¿Dónde estamos ubicados y qué número pueden llamar aquí en Choloma? Ok, estamos ubicados en la Centro Comercial La Plaza, aquí en Choloma Cortés, en barrio, si no me equivoco, este es barrio, el centro, frente a la estación de bomberos de Choloma. El número de teléfono es el 9802-2142 y el teléfono fijo ahorita pues lo tenemos un poquito desconectado por situación del clima, pero sí ya lo vamos a volver a rehabilitar, pero sí cualquier información puede acercarse aquí al Centro Comercial La Plaza, frente a la estación de bomberos de Choloma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!